¡Masivo! Grito está como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa pasarla caliente, como da mi gente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Grito está como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa bailarlo caliente, del pal y de frente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Súbela, bájala y vuelve abajo, pásala Suelta la cadera y mueve todo lo que tiene ahí Sigue, chíquela, así que este party no tiene fin Activa o brinca la casa candela, canta la suela Súbete esa tela, sígueme el paso, ¿qué? Suena la rumba buena, que hay muchas nenas Mira la escena, ¿qué? Mano arriba, no la reina Si alguien manda la mano en el suelo Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso Va y pasa el limbo Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso Va y pasa el limbo Esto está como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa pasarla caliente, como da mi gente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Súb, súb, súbete esa como, como pa, como pa rumbear Pa baile lo caliente, de pali y de frente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Súb, súb, súbete esa tela, como da mi gente Bailando así es que me gusta Como la cintura al ritmo se ajuste Que me tiene loco, tanta soltura Ese movimiento es una dulzura No importa las banderas Se formó el sal pa' afuera Aquí cabe todo el que quiera No lo pare ahora, dime Oh, eh, oh Mano arriba, no la de Súb, 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 súb. Haciendo de arriba, gozando de arriba, gozando la temperatura Yo te vi bailando el ritmo Te baila fuerte en la esquina Siempre te dan la esquina Siempre te pliega de mocir Segurlo por llegar a poder ritmo Porque el querido Esto está como, como pa' Como, pa' Como pa' Par económico Como pa penar Pa' pasarla caliente Con toda mi gente Decígalo No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mero Su-su-su-ma Y el día está como como par Como pa' como par Para bailarlo caliente De pal y de freno No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mero Su-su-su-ma Ma-ma-masivo 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 Da-da-da-da-di yankee, yo Ma-ma-masivo 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 Da-da-di yankee, yo, 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 yo